Bueno, pues vamos a ver A ver qué es lo que nos ha fallado Vamos a cargar el helicóptero como lo teníamos Con 7 personas más Yo, 8 personas ¿Qué tenía que haber hecho? Que en cooperativa nunca da tiempo a pensar Lo sensato haberme imaginado Cómo iba a ser la inserción Con 1H6 en entorno urbano La aproximación iba a tener que ser sí o sí En maximum performance Porque no hay sitio para Ni un mínimo de pista Y tenía que haber hecho una comprobación De hover OGE antes de salir De hover out of ground effect Ver si con este peso Podía Hacer hover fuera de efecto suelo Porque como además Hace mucho que no cojo esto Pues mira Resulta que Este helicóptero con las últimas actualizaciones Que nunca lo cojo y no me lo tengo tan machacado Estoy con colectivo a tope Resulta que no puede hacer A máxima carga no puede hacer hover OGE Y eso es lo que nos ha pasado en la partida No me lo esperaba Porque la última vez que probé 1H6 En uno de los vídeos del curso Que fue uno de los del juego Ese Os acordáis que lo llené De soldados antitanque Con todo su equipo Para cargarlo de peso Al máximo máximo E hice un maximum performance En Tanoa Despegando al lado de un edificio Hasta superar la altura del edificio O sea que Ese sí que tenía Potencia suficiente Para hacer hover out of ground effect Pero El del RHS Con las últimas actualizaciones Resulta que no Y yo no lo sabía Y entonces eso es lo que ha pasado Que a la hora de salir del aeropuerto Hemos cogido sustentación transnacional Y sí que hemos podido elevarnos Pero cuando hemos llegado a una zona En la que ha habido que hacer un hover Por encima de un edificio El helicóptero ha hecho Bueno ahora estamos a Sí a 18 metros Caeremos Caemos 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 Y yo No puedo tirar más fuerte de aquí 12 11 10 Ahora está cayendo más despacito Ahí es que encima He empezado a dar bandazos Porque He visto que se me descontrolaba Y estábamos a pocos FPS Que siempre cuesta más Y mira Se queda a los 6 metros En efecto suelo Bueno pues ya sabemos una cosa más Los OH6 del RHS A máxima carga de peso De personal No pueden hacer hover OGE Que le vamos a hacer ¿Qué le vamos a hacer?